en España, donde un incendio causado por un teléfono móvil cobró la vida de cuatro miembros de una misma familia. La batería del dispositivo habría explotado generando una reacción química descontrolada, convirtiéndose en el detonante del fuego que se propagó rápidamente por toda la vivienda. El siniestro se desarrolló en la localidad sevillana de Guillena, al sur de España, y según las investigaciones de la Guardia Civil, el fuego inició en la planta baja, en un sofá, donde se encontraba un teléfono móvil que estaba cargando. En este caso, según las fuentes, se unieron tres factores, que la batería colapse, que estuviese en la planta baja, con lo que la combustión tendió a ascender hacia la alta, y que reposara sobre un sofá, que salió ardiendo de forma inmediata, y actuó como elemento dispersor del fuego. Las víctimas, su matrimonio y sus dos hijos de 21 y 16 años respectivamente, se encontraban durmiendo en la planta superior y no pudieron escapar a tiempo. De acuerdo a las autoridades, la rapidez con la que se extendieron las llamas, les impidió salir de la vivienda.